DRI es una pieza en realidad virtual inmersiva. Hice un pequeño dúo con bailarina Susana Panadez, que es española de hecho. Y así hicimos este dúo y un día me llama y me dice, mira, vente a ver que lo hemos integrado en nuestro sistema inmersivo. Entonces me vi a mí mismo en tamaño real y a Susana bailando y podía andar libremente alrededor de mi propio baile. Es una tecnología muy aislante de por sí, pero si la recontextualizamos dentro de entornos sociales, se reespectaculariza y crea que la gente se junte para participar. Fue una sorpresa para mí realmente hasta qué punto los espectadores entran en el mundo sin cuestionar ni la tecnología, que es muy transparente, ni el lenguaje, que es el lenguaje coreográfico. Es como aumentado, es como si de repente todo aumenta. Y lo de Sound Dance es una cosa totalmente inédita para mí, es como claro, es un festival totalmente mítico, es como un sitio muy puntero donde se piensa un poco todas estas nuevas formas de imágenes en movimiento, porque la realidad virtual es en tiempo real y sobre todo la posición del espectador. No estoy asistiendo al mundo desde fuera, estoy yo asistiendo al mundo como yo.